Cumbia 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 Cierta gata solo pueden ver Espíritu bailando entre la gente Si puedes verlo bailando mi hermano Trabalhecido entre los cielos Mira como baila mi mamá Bailando con mi hermano del pasado Espíritu se junta bailando De alegría y gozando Cumbia cumbia Pero que buena mina como space Cumbia 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 Pero que rica rica cumbia 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 ¡Suscríbete al canal!